Argentina lo ha conseguido, Argentina borda su tercer estrella en el escudo, derrota a Francia en la tanda de penales en un partido lleno de sufrimiento, lleno de emociones y Lionel Messi por fin levanta la Copa del Mundo. Aquí estamos con Martín Einstein, Mauricio Imay, Paco Gabriel y Mario Kempes que se va. En breve te vimos otra vez en el estadio. ¿Qué partido tú siempre pides no sufrir, Mario? Y nunca te lo conceden. ¿Cómo estás? Y dice, no te gusta la sopa, doble taza. Y otra vez repetimos los últimos 15 minutos, pero que de cualquier manera siempre se comentó Argentina, ya estaba el contrato firmado, que iba a ser campeón. Si estaba firmado es una mentira, porque realmente otra vez se vuelve a sufrir el minuto que normalmente uno tendría que estar lo más tranquilo posible. Sí, Martín, también qué gusto saludarte. Un placer. Con todo el seguimiento que has tenido a distancia, porque tienes muchos años radicado en España, en Madrid, pero ahora con esta emoción como argentino, Martín, ¿qué te despierta este campeonato de Argentina? Fíjate, es verdad, a distancia de Argentina, pero muy cerca de Leo. He seguido toda la carrera de Messi. He estado en los máximos logros, he visto la transformación de un futbolista que hoy se corona, que hoy completa, que hoy rubrica y se sube al Olimpo de los máximos futbolistas. He visto el partido que esperaba ver. Francia es mucha Francia. Argentina puso todo lo que tenía, puso el corazón y puso algo que creo que marca este Mundial, la resiliencia. El caerse y volverse a levantar. El caerse y volverse a levantar. Un equipo interminable, un equipo inagotable desde la confianza, desde la fe y desde el trabajo. Y esto yo creo que es lo que mantuvo a Argentina viva. También a Francia, con la calidad que tiene, hay que ganarle siete veces para ganarle a Argentina. Y además, Paco, para cerrar este gran Mundial, esta gran Copa del Mundo, no solamente disfrutamos y vemos el triunfo de Lionel Messi, sino el relevo inevitable para Kylian Mbappé. ¿Cómo estás? Sí, muy bien, muy bien. Un gusto estar aquí con ustedes. Sí, lo platicaba fuera del aire con Martín, de que esa rivalidad que nosotros nos imaginamos entre Cristiano y Messi, terminó siendo entre Mbappé y Messi. Yo también vi un partido, como me lo imaginaba, pero que empezó tarde. El primer tiempo hubo un solo equipo en la cancha, el segundo tiempo apareció Francia y cuando aparece Francia complica a cualquiera. ¿Qué partido? ¿Qué emociones? La tajada del Dibu, ¿no? La tajada del Dibu, que es en el último instante, cuando se supone que ya las piernas no reaccionan, los músculos no están listos para una jugada así, él se extiende cuán largo es y termina siendo la tajada de su vida. Mbappé en plan supremo, Messi ni qué decir. Yo creo que es un Mundial que nos deja muchas enseñanzas, pero que como colofón deja, o como cereza en el pastel, para mí la mejor final de la historia de la Copa del Mundo. Y es que tuvo dramatismo, Mauricio Imay, también qué gusto saludarte, tuvo cualquier tipo de emociones, pensábamos que se iba a resolver, entre comillas sencillo, y terminó siendo un viaje maravilloso esta gran final. ¿Cómo estás? Tuve la oportunidad de verla a tu lado, Miguel. No dábamos crédito, ¿no? Primero que nada, buenas noches y fuerte abrazo para todos. Me da gusto por Mario, por Martín, por los amigos y los compañeros argentinos que tenemos, que nos consta que venían ya durante muchos años sufriendo y sufriendo mucho con su selección. Y bueno, creo que finalmente encuentran esa recompensa. Me parece que es esa cereza en el pastel para una carrera brillante de un futbolista como Lionel Messi, para una generación de futbolistas muy talentosos de Argentina. Y comparto, comparto esa idea de Paco, la mejor final que yo recuerdo en la historia de las Copas del Mundo, con dramatismo, con emociones, con buenos goles, con esa estampa del Dibu Martínez, que conforme se iba acabando el tiempo, se hace gigante, ¿no? La imagen del guardameta de la selección albiceleste, y eso le permite que el partido se vaya, se siga siendo viejo hasta llegar a la tanda de penales. Me parece que lo que vivimos el día de hoy será muy difícil que se repita en mucho, pero mucho tiempo. Hay quien dice que es el partido del siglo XXI, ¿no? Haciendo alusión a aquel duelo entre Italia y Alemania en el Mundial de México, 70, que precisamente también tuvo la mayor cantidad de emociones en la prórroga. Pero, ¿qué sucedió con Argentina, Mario? ¿Cómo lo interpretas? ¿En qué momento se le complicó el duelo a Argentina? Porque hasta el minuto 70 y tantos, pues no parecía sumarse Francia. ¿Dónde lo defines? ¿Qué sucedió? Hasta que apareció Mbappé. Mbappé no había aparecido durante todo el partido. Lo intentaba, pero no podía. Llega un momento, los últimos 15 minutos, 20 minutos del partido, cuando Francia reacciona a los dos goles de Argentina, y pone en aprieto a una Argentina que lo había hecho todo perfecto. Defendía, mantenía el orden de la pelota, mantenía el orden en el campo, y llegaba casi con facilidad. Pero bueno, a veces Llori, a veces los errores argentinos hacían que el 2-0 perdurara. Aparece Mbappé en 2-3 jugadas que hace Francia, empata el partido, y a punto estuvo de ganarlo. Bueno, aparece el tipo de vuelta, pero bueno, para eso están los arqueros, los grandes arqueros, para solucionarte los problemas que tiene la defensa. Pero que, la verdad que, la garganta de tanto grita, de festeja, y otras cositas más que venían por el enter festejo, te hacían que decían, no, vengo esta noche al programa, no vengo esta noche al programa, porque no sabía si iba a responder a las preguntas, pero yo creo que respondió Argentina a todas las preguntas que nos hacíamos. ¿Podía ser esta Argentina campeona? Ahí está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!